Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal, transmitiendo para la plataforma de YouTube El día de hoy voy a hablar de la M3, ya hablé de la M1, de la M2, ahora voy a hablar de la M3, el Messier 3 También denominada como la NGC5272, así también se puede localizar en el New General Catálogo Charles Messier fue el primero en localizar ese cúmulo globular y pues marcarlo, los anteriores, el 1 y el 2 ya habían sido observados por otros astrónomos Como Jack Cassini, hijo de Giovanni Cassini y así sucesivamente, pero no, la M3 si la observó por primera vez Charles Messier y la puso en su catálogo famoso de 110 estrellas o objetos astronómicos que él denominó Charles Messier pasó a la historia por hacer ese catálogo de esos 110 objetos que sobre todo son galaxias nebulosas Así como los globulares, más que por su afición de localizar cometas, él realmente lo que buscaba eran cometas Y ya él empezó a notar ahí los objetos que iba localizando que no eran cometas y los fue nombrando como M1, M2 Para que fueran detectables por otros astrónomos que también perseguían cometas por aquel entonces El rey Luis XV de Francia decía que era muy malo para localizar cometas Pero pasó a la historia más bien por lo que hizo la tabla de los 110 objetos estelares que todavía Y ahora en el 2021 seguimos utilizando los astrónomos M3 localizada en la constelación del perro de casa A 33.900 años luz, muy cerca de la estrella Corcaroli y la estrella Arturo Ya hicimos un video de la estrella de Corcaroli a 115 años luz Ahí en la estrella, en la constelación del perro de casa De la estrella Arturo no he hecho video pero si quiero hacer uno porque es una estrella bastante importante Está dentro de las 20 estrellas localizadas dentro de un radio de 50 años luz de la tierra, del sol Arturo está dentro de ese radio y es una estrella importante No es una estrella bastante grande, mucho, mucho más grande que el sol Y viene en una etapa de cuesta abajo que se está muriendo, se está apagando Pero realmente se está hinchando, es más o menos como el final que le va a tocar al sol No se va a empezar a hinchar, hinchar, hinchar hasta que explote y se convierte en una supernova Ya Arturo ya está en ese proceso de que se está empezando a inflamar Ya lleva un porciento, un 20% que ya se ha echado Y pues va a terminar explotando y convirtiéndose en una supernova Y estaba muy cerca del sol, 36 años luz estamos dentro de su margen Seguramente eso va a afectar al sol pero pues estamos hablando de muchos, muchos, muchos millones de años en el futuro Quien sabe si todavía existe el sol pero yo, yo si llega a ocurrir como es la naturaleza que de repente ocurren cosas Es probable que ocurra algo Arturo, voy a hacer un video sobre esa estrella que no ha hecho Y pues próximamente ya que estamos tocando aquí ahorita el tema Bueno, M3, volviendo al cúmulo globular Lo descubrió Charles Messier Pero él lo puso como que era estrellas difusas Igual que M2, las marcaba como estrellas difusas como que no las alcanzaba a observar bien No llegó hasta William Herschel unos años más adelante El famoso William Herschel, astrónomo que la pudo fotografiar Y determinó que eran los cúmulos globulares Ahí se determinó que eran zonas donde en espacios muy pequeños había muchas estrellas William Herschel lo hemos tocado ahora muy recientemente En las pláticas de las galaxias que he venido dando Del cúmulo de 6 galaxias de la NGC 3264 Él también las descubrió y las fotografió Y pues también tocando el tema con la M3 Por eso se me hizo interesante de hecho hacer este video de la M3 Desde la M3 por lo de William Herschel Ya que venimos pues a fines hablando de este astrónomo De origen inglés-alemán A 33.900 años luz Con una edad promedio de 11.39 millones de antigüedad Una magnitud aparente de 6.2 No es visible a simple vista Necesitamos un telescopio chico o unos binoculares Pero ya desde afuera de la ciudad y con los binoculares No hay mucha seguridad que se puedan observar la M3 Aunque es uno de los cúmulos globulares más estudiados Y con magnitud aparente más fuerte Que tiene más luz de los demás cúmulos globulares Es uno con quien mejor se puede observar Pero se necesita un telescopio chico Su radio en donde está ubicado es más o menos de 90 años luz Pero en la zona de mayor periferia Donde están todas las estrellas ahí acumuladas Está en una longitud de 11 años luz Ahí es donde están todo el cúmulo de estrellas más aglomeradas De más o menos de 11 años luz Bueno, bueno, siguiendo los pasos de Cher Messier Me da risa como pues vio primero la M1 en acuario Luego se movió a Tauri y ¡fum! Giró al norte, ¿no? A ver la M3 hasta en la constelación Perros de Casa No venimos siguiendo los pasos de Cher Messier Me dio muchas risas el movimiento que hizo hacia el norte Y no directamente a 90 grados Cher Messier Enterrado en el cementerio Perela Chiese Ahí en París, Francia Muy famoso Que tiene muchas celebridades Y gente importante de aquella época También está Frederick Chopin Enterrado De la cultura popular más reciente Jim Morrison de los Doors Ahí está enterrado Ahí está enterrado Cher Messier también Entre gente famosa Bueno Messier 3 Cher Messier Ya haciendo otros videos Espero poder hablar lo más que pueda De su catálogo Del Messier Y pues Espero verlos muy pronto En otro video Y nos estamos viendo por aquí Que estén todos muy bien Les mando muchos saludos